Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Thor, amor y trueno de Marvel Studios, llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, la orden del juez, el partido en marcha. Pacheco, Matías Pérez García. ¡Oh! Se le tira encima. Matías Pérez García. Eliminando la marca, atención, le gana limpio. Así, otro pelotazo más. La hicieron mal. ¡Fernando Evangelista! Pelota a la izquierda. Le embellicó limpita la pelota. Aquí a dividir. Pelota a la izquierda. Traba gana. La va dominando en la salida. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio y con mucho oficio. Traba, lucha y gana. Fernando Evangelista. ¡Fernando Evangelista! Y la perdió limpito. Falcon y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. El envío largo. El envío largo. Traba, lucha y gana. El envío largo. Mete el envío largo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pachico. Se viene por la izquierda. Al centro va. ¡Cabeza! Pareció sin convicciones porque nuevamente se logra salir de la marca, ponerse de frente y ya contactar. Y ahí sí, cuando un jugador hace la diferencia, queda en espacio. Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro. Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. ¡Pachico! Al centro va. Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo. Se repiten los centros de esa zona. Insisten en atacar por ese camino. Quizás tuvieron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona. Si quieren evitar sobresaltos. ¡Centro que vino! ¡Que la saca con los puños! Tocándola para la derecha. ¡Con un caño pasa! ¡Abre juego! ¡Centro el segundo palo! ¡A sacando el balón! ¡A dividir! ¡Ay, saque de arco! ¡Marca el árbitro del partido! ¡El encuentro no tiene goles! ¡Mete el envío largo! ¡Caminando la pelota! ¡Levanta la cabeza! ¡Al centro va! ¡Tiro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El envío largo Va sacando el balón, a dividir Hoy el árbitro marca el final Señoras y señores, no hay más tiempo para esta primera parte El partido está empatado, cero a cero ¡Ya venimos! Muy atractivo Mariano por el contraste entre los dos equipos Claramente, había un equipo que quiso jugar, quiso mandar, quiso dominar Y otro que, no sé si por idea o por circunstancia, tuvo que contraatacar Y lo hizo y casi hace mucho Dani ¡Hacemos una pausa! ¡Ya venimos! La orden del juez, el segundo tiempo en marcha Tor, amor y trueno de Marvel Studios llega a los cines el próximo 7 de julio Y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas El pelotazo largo hacia arriba Va sacando la pelota, la media luna Vendrán las modificaciones Levanta la cabeza, ¿y a dónde va? ¡Abre juego! ¡A colocar! Allí a dividir Corriendo por el sector derecho Va tomando el balón Se está habilitado Que abre juego a la trucha Llegando a los 10 minutos del segundo tiempo 0-0 el partido Partido demasiado trabado Mucho roce, poca claridad Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el 0 Lo trabaron justo Lo agarró para atrás Es el gran youpeka Hace 그만os Es el gran Héctor Lo agarró La bola Es el primer Matías Pérez García Pacheco Levanta la cabeza y a dónde va Matías Pérez García Que abre el juego por la izquierda ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Pacheco ¡Atención! Matías Pérez García Abre el juego Aquí el cambio de frente Pelota a la izquierda Fernando Evangelista La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado Boxeador y filósofo Conocer la historia de Ringo Gloria y muerte Estreno 24 de marzo solo en Star Plus Tocándola para la derecha Atención señoras y señores Al tiro libre Ya el mundo del fútbol no sabe qué se cobra y qué no se cobra Ese es el tema No, 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 no salen desorientados Si el VAR no hubiese existido nunca ¿Sí? Este, que siempre digo, para mí es importante Pero con criterio Yo te hubiese dicho inmediatamente La jugada no es nada Como pasó Como bien dijiste vos también Pero viste que cuando hay cierto roce Hay árbitros que cobran Y otros que no Como te la muestran en cámara lenta Te confunden también Se le tira encima Se le tira encima No quiere saber nada con la pelota Aquí a dividir Se está habilitado y se va Matías Pérez García Abre juego Dominando la pelota Levanta la cabeza Que abre juego a la derecha Atención Marca lateral Viene el centro, viene El rechazo Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Largo envío Matías Pérez García El envío largo Pacheco Medicar olivia Opa La rechaza La rechaza Purado Sabes que es Combo Plus Una oferta imperdible En lo que podes acceder A Disney Plus Y estar plaza A un precio único Suscribite a Combo Plus Paga menos Disfruta ahora Señoras y señores Esto se termina Rechazo largo Rechazo largo Valor afuera Abra lateral Allí va El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido Hoy los delanteros No pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar A las defensas Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado Que esperaban No es malo empatar